Música Vamos al contenido 2.5 Practica lo aprendido Pero vamos a la parte del desafíate Que no se había resuelto Si se habían resuelto todos los ejercicios ¿Ya? Por eso hay un video anterior Te dejo el link Y ahora vamos a la segunda parte Del contenido practica lo aprendido Para cuarto grado Pero la parte del desafíate Que lleva tres ejercicios Esos son los que estaban pendientes Y ahora los vamos a resolver Bien, vamos a sumar En este caso Esos tres casos Nos dice Efectú Perfecto Vamos a ubicarlos siempre Los sumandos debajo ¿Verdad? Ubicándolos en la cuadrícula Vamos a ver como nos quedaría Voy a ubicar esta cantidad de acá Vamos a ver 12 puntos 12 puntos 345 Vamos a sumarle 5 puntos Acá sería Punto bajo punto 655 Bien Sumamos acá 5 más 5 son 10 Llegamos 1 1 más 4 5 más 5 son 10 Llegamos 1 1 más 3 4 más 6 son 10 Llegamos 1 acá 1 más 2 3 más 5 es 8 Y bajamos esto Mira el resultado Que nos ha dado Al final prácticamente Esa suma De estos dos números Nos da el valor de 18 Seguimos Ubicamos en este instante Vamos a ver 3 puntos Una milésima Le vamos a sumar 2.1 Mira Y acá Vamos a completarlos Con lo que son los ceros Ok Punto decimal Bajo punto decimal Sumamos 1 0 1 3 más 2 son 5 Mira 5 unidades 101 Milésimas Proseguimos Ok Tengo 6 puntos 345 acá Voy a sumarle 6 puntos 345 milésimas Y le voy a sumar 4 enteros 4 enteros Unidades Bajo unidades Y acá Completamos Con ceros 5 4 3 Y 6 más 4 Nos da 10 Mira 10 puntos 345 milésimas Vamos al caso Número 2 Xiomara Mario Y Karina Participan En una carrera De relevos De 300 metros Xiomara Recorrió 100 metros En 19.65 segundos Karina Los otros 100 En 21.8 segundos Y Mario El resto En 20.12 segundos En cuántos Segundos Recorrió El equipo Los 300 metros Bien Lo único Que vamos a hacer A este problema Es sumar Los 3 sumandos Fíjate Por ejemplo Xiomara Dice que Se tardó 19.65 segundos Publicamos Luego Karina En 21.8 Y acá El espacio Lo completamos Con 0 Y Mario En 20.12 Mira Ahí está Sumamos 5 más 0 5 más 2 Son 7 6 más 8 Sería 14 Y 1 15 Llevamos 1 a las unidades 1 más 9 Es 10 Más 1 es 11 Llevamos 1 A las decenas 1 más 1 2 Más 2 es 4 Más 2 es 6 Eso significa ¿Verdad? Que Que el equipo Recorrió En 61 En 61.57 segundos Que es El equivalente ¿Verdad? A Un minuto ¿Sí? Con En este caso 1.57 segundos ¿Ya? Ese sería el resultado Para ese ejercicio Muy bien Vamos al Parte número 3 Del desafío Ya te dice Completa el siguiente Cuadro mágico Aquí tenemos Este cuadro mágico El cuadro mágico ¿Verdad? Se llama así Porque la suma De los números De las filas Columnas y diagonales Dan el mismo resultado Es decir Si tú sumas esto En forma diagonal En forma vertical En forma horizontal El resultado es el mismo Ahora Yo quiero completar Estos cuadros vacíos Entonces Necesito Verificar Una fila Una columna O una diagonal Donde ya estén Completos los valores Para tener la idea De cuál es el resultado El único Que yo tengo acá Completo Es esta diagonal Si yo sumo 3.3 Más 4 Más 4.7 Vamos a ver Cuánto nos da 3 más 7 10 10 Vamos 1 acá 3 más 1 4 Más 4 8 Y 12 O sea Tiene que dar 12 enteros O 12.0 ¿Verdad? Ahora Ya tengo este Entonces Yo puedo empezar Por esto O por esto Como tú quieras Acá O completemos La otra Diagonal No hay ningún problema Si yo sumo acá 6.1 Más 4 6.1 Más 4 4.0 Nos da 10.1 ¿Estamos? Ahora 10.1 Y como debe de completar 12 Lo que puedo hacer es Verificar Cuanto me hace falta O le resto 12 A 10.1 Esa sería La otra manera Veamos 12 Menos 10.1 Este le presta Y me quedan En 10 10 menos 1 9 Este tiene un valor De 1 ¿Verdad? Acá Entonces 1.9 Sería El que me hace falta En lista Diagonal ¿Sí? Vale Esa es una forma Vamos ahora Podemos completar este Si gustas 6 más 1 6.1 Perdón Más 3.3 ¿Qué nos da? Ah Nos da 9.4 Ahora Vamos a restarle 12 En este caso 12.0 Menos 9.4 Acá este le presta Se convierte en 10 10 menos 4 Es 6 11 menos 9 2 2.6 Sería El que me hace falta Que sería acá 2.6 Yo puedo Completar este Si gustas ¿Verdad? O puedo Completar este O puedo Completar este Ahí como tú Como te parezca mejor En este caso Vale Fíjate Si sumamos acá No hace falta este No hace falta este No hace falta este Podemos acá Sumar 2.6 Más 4 4 enteros O sea 6.6 Ahora restamos 12.0 Menos 6.6 10 menos 6 es 4 Esto queda El valor de 11 10 menos 6 es 5 5.4 Sería En este lado Y en el último Si gusta Sumamos 3.3 Más 1.9 ¿Y cuánto nos da? 9 que es 11 12 Sumamos acá 4 más 1 son 5 5.2 Ahora A 12 Tengo que restar 5.2 12.0 Menos 5.2 10 menos 2 son 8 Este tiene un valor De 11 Menos 5 Nos da 6.8 Este Es el que nos hace Nos hace falta Bueno Ahí Completamos La parte Desafíate Del practica lo aprendido Espero Que tú veas Los dos videos Muchas gracias Saludes a todos